Hola a todos, aquí podéis ver la invitación que hicimos, la hicimos nosotros entera, como vais a ver ahora en el vídeo. Aquí os voy a enseñar qué es lo que contiene la invitación. Como podéis ver, es la propia invitación, el sobre también está revestido por nosotros. Llevaba una pequeña faja en el que se veía nuestro nombre y la fecha. Y abriéndola, bueno, veis que he tapado el sitio y los números de teléfono nuestros. Había una tira de fotos, el código de vestimenta, por qué quisimos que la gente llevara bambas. Y un pequeño mapa del lugar. Todo esto iba metido en un bolsillito en la propia invitación. La invitación en sí era como muy escueta, no nos hacía falta mucho más. Y nada, vamos a pasar a ver el vídeo y espero que os guste. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí vamos a empezar. Una vez ya están imprimidas las invitaciones, las vamos a cortar. Cortamos el perímetro normal y luego ya redondaremos cantos. Si hubiese tenido el plotter de corte en este momento, hubiese sido muchísimo más feliz. Pero bueno, uno hace lo que puede. Entonces, pues nada, las cortamos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de imprimirlas, que hay que imprimirlas en direcciones opuestas. Porque si no, al hacer la doble cara sale mal. Esto os lo digo porque a mí me pasó y por eso tuve que imprimirlas en una copistería. Nada, redondeamos los cantos con la maquinita esta para redondear los cantos. Que la usé muchísimo en todas las cosas de la boda. O sea, parece que no, pero da la diferencia total. Y ahora con una plegadora y una regla, simplemente vamos a hacer el trazo perpendicular. Y vamos a poder plegar de forma correcta la propia invitación. Nunca hacerlo directamente con las manos porque si no, no va a quedar bien el pliegue. Obviamente esto, vuelvo a repetirme. Si tenéis el plotter de corte, si tenéis un agriculto, tenéis algo, va a ser mucho más sencillo. Pero bueno, yo lo hice todo 100% a mano. Porque en ese momento no sabía ni de la existencia de Cricut. Entonces pues nada, la plegamos, hacemos la marca con la plegadora. Y luego la plegamos, nos ayudamos con lo que necesitemos. En este caso, ya veis, yo compré estas plegadoras por AliExpress. Y genial, la verdad. Ahora hay que acabar de recortar los cantos porque una vez doblado y tal, pues no acaba de cuadrar. Entonces volvemos a cortar los milímetros que no cuadran en una cara y en otra. Una vez la tenemos así, hay que hacer el bolsillo de dentro. Entonces que, vuelta lo mismo, fue imprimido aparte y luego pues pegado. Entonces yo imprimí un montón para intentar economizar el papel al máximo. El papel, por cierto, lo compré en una tienda de Bellas Artes de donde yo vivo. No lo compréis de un gramaje muy, muy, muy alto. Porque yo en inicio lo compré como si fuese cartón pluma y luego me di cuenta que eso no se podía imprimir. Ni en una copistería ni en nada. Entonces, tener cuidado con eso de que sea algo flexible para poder hacerlo en casa, si es que lo queréis hacer en casa. Aquí vamos a cortar, como veis, he cortado los laterales del bolsillo. Y ahora estoy cortando las esquinas porque al ir redondeadas no puede haber esquinas. Voy ajustando y ahora siempre cortaba un poquito más de la parte de abajo para que quedase al 100%. Porque al ser una esquina redonda me di cuenta de que era bastante complicadito el tema. Entonces luego, pues vuelta a lo mismo, plegadora, regla, marcamos lo que van a ser los dobleces y doblamos. Súper importante el tema del pegamento. Me voy a adelantar a lo que es el propio vídeo. Haced pruebas con distintos pegamentos. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo tuve bastantes problemas. Porque me aventuré a hacerlo directamente sin pensar en si me iba a dejar marcas, si iba a mojar el papel. Súper importante también esto. Y pues, en fin, menos mal que imprimí invitaciones de mar. Porque tuve que tirar unas cuantas. ¿Veis? Ahora las esquinitas las volvemos a redondear. Sobre todo el exterior. Para que cuadre con la propia invitación. Sobre todo también no dejéis ninguna línea en el papel. Es decir, cuando tengáis que cortar, cortáis para que no se vean las líneas. Estoy cortando otro en otra dirección. Porque me he dado cuenta que al otro se le veían las líneas. Entonces, pues bueno, no podía ser. Si me preguntáis cómo diseñé la invitación. Bueno, yo la invitación me inspiré en invitaciones que había para comprar online. O sea, todo esto de hecho sucedió porque me sentí robada cuando me pedían muchísimo dinero por muy pocas invitaciones. Entonces saqué la idea de las webs. Yo tenía muy claro qué tipo de invitación quería. Lo que no estaba dispuesta a pagar el dinero que me pedían. Porque es que de verdad me parecía, o sea, aparte que el sobre aparte, si quieres cuerda aparte. Y el aparte significa el triple de lo que en teoría te anuncia. Así que las hicimos por eso. Y estoy súper contenta de cómo quedaron, de verdad. O sea, fue un trabajazo. Pero a mí me valió mucho la pena. ¿Veis? Ahora que cuadra perfectamente. Y que la cara es la oscura. Porque claro, este papel, el papel kraft, lo que tiene es que una parte es más clara y la otra un poquito más oscura. Entonces, ahora acabamos de ajustar con las tijeras y a mano de nuevo. Y una vez lo tengamos ya bien ajustado al 100%, lo que os digo, tenéis que imprimir de más siempre porque esto no va a salir perfecto a la primera. Nada sale perfecto a la primera cuando lo haces de nuevas. Yo cogí unas pinzas que tengo para sujetar telas y tal cuando hago fotografías. Y esto es un pegamento tipo Tipex que la verdad es que funciona muy bien. Lo que os digo, yo tuve que mirar bastantes tipos de... De hecho, me fui un día a la papelería y compré varios pegamentos distintos. Primero, necesitaba uno que me pegase y soportase el papel kraft, porque todos no lo soportan. Y luego que no me lo mojase, porque si no me manchaba la invitación por detrás y no tenía ningún sentido. Y ahora lo sujeto. Lo sujeto y lo dejaba bastante tiempo hasta que se quedaba seco. O sea, esto es un proceso, un proceso lento, ¿vale? Como todo lo que hicimos para la boda, la verdad que todo lo que se ha hecho a mano pues lleva mucho tiempo. Pero a mí me mereció la pena. Bien, ahí veis la invitación en la parte izquierda que está todavía secándose. Vale, aquí ya tenía imprimidas también los tarjetones del lugar, tanto la del lugar como la del código de vestimenta. El mapita este que está aquí en esta tarjeta nos lo facilitaron desde el propio sitio. Pero por ejemplo, el del código de vestimenta era totalmente handmade. Yo quería que la gente me siguiera el ritmo y me siguiera el rollo de la boda y que llevase Converse para, bueno, pues darle un toque distinto. Yo me casé con Converse, ya lo habéis podido ver en la intro. Entonces quería, pues eso, ¿no? Un rollete un poco diferente, más desenfadado. Además, todo era exterior, por lo que los tacones pues no eran la mejor opción, ni la más cómoda. Y bueno, era algo que siempre habíamos hablado mi marido y yo, que si algún día me casaba, yo me casaba con Converse. Eso, y Hortensia es un fijo de flores. Y tuvo que ser así, obviamente. Así que nada, esto es súper sencillo. O sea, cortamos y redondeamos esquinas una vez más. Compré esta maquinita para redondear las esquinas sin ninguna esperanza y le di un oso increíble. O sea, es que la utilicé muchísimo y no solo para las invitaciones, ¿eh? Y nada, pues como veis, vamos a ir limpiando esquinitas. Y ya tenemos los dos tarjetones. Así de fácil. Bueno, aquí esta cámara rápida es muy sencillo, pero todo lo que hay detrás. En fin. Ya tenemos lo que es invitación y los dos tarjetones. Ahora nos queda la tira esta de fotos, que esas fotos, por si me preguntáis, son del día que me pidió la mano. Entonces decidimos que, bueno, pensamos que era una buena idea, ¿no? Estas fueron imprimidas en papel de acuarena, también de un gramaje un poquito alto, porque me gustaba mucho la textura que dejaba en el propio papel. Al ser impreso quedaba como bastante irregular. Al final yo no buscaba en ningún momento ni que todo estuviese perfecto, ni... No, porque la vida no es perfecta, las personas no son perfectas. Entonces quería que fuese algo natural, algo imperfecto, algo que fuese como tuviese que ser. Y me gustó mucho también el contraste entre el papel craft y el papel de acuarena. Entonces, pues nada, una vez cortadas las tiras, pegamento, este es líquido, que también me fue muy bien este, la verdad. Ya os digo, o sea, es que tuve que probar muchísimo. Y aquí lo que hacía era dejarle un margen, cortar y luego ajustar. Es decir, creo que no hay ninguna tira que sea y bajar a otra, igual que las invitaciones. Me pareció muy buena idea que los invitados tuviesen también un pequeño recuerdo del día de la pedida. Estas son las fajas que lleva cada invitación, que están anudadas alrededor de lo que es la invitación. Y de estas sí que es cierto que salían un montón por cada hojita, así que genial. Pero luego para cortarlas era bastante martirio, la verdad. Porque eran francamente pequeñas. Entonces, pues nada, primero cortabas y las separamos. Ya os digo, o sea, tenía que estar buscando la manera. Aparte, yo soy zurda, el mundo está hecho para los diestros, no para los zurdos. Y la cortadora esta estaba hecha para los diestros, obviamente. Hacemos un par de agujeros para meter lo que es la cuerdecita. Y yo lo que hacía era quitarle la tapa para ver por dónde estaba agujereando, que coincidiera con el agujerito que yo había puesto en el diseño. Porque si no, era ir a cienvas. Ahora el sobre. Bueno, el sobre lo revestí de blanco porque me parecía que le daba como mayor calidad a la sensación al tocarlo. Y que quedaba más guay. Además, iba acorde con la tira fotográfica porque es el mismo papel de acuarela. Entonces, medimos lo que es el largo. Yo no lo dejaba hasta abajo del todo para no tener que complicarme en cuanto a milímetros. Y luego, simplemente para que veáis lo sencillísimo que es esto, regla para seguir la misma línea del sobre y cortar con la mano para que quede irregular. Cortamos los dos laditos tal y como vayan saliendo. Y así ya está. Ahora doblamos. Para que coincida con la línea del sobre. Obviamente, porque la del sobre ya estaba hecha de previo. Ahora con la regla acabo de definir lo que es la línea. Y pegar, ya está. O sea, así de sencillo. Se reviste un sobre y queda maravilloso. O sea, de verdad. Qué cosa más sencilla y qué resultona. Porque todo el mundo cuando cogía el sobre era como, guayla, el sobre pesa muchísimo, súper duro, súper grueso. Y simplemente era esto. Yo le puse, pues eso, pegamento por todas partes para que no saltara nada. Porque pensad que al hacerlas a mano yo tuve que hacerlas mucho tiempo antes las invitaciones y necesitaba que el pegamento durase, obviamente. Bien, aquí ya lo tenemos todo por partes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lacrar el sobre, que es la parte más chula y más divertida. Aquí vais a ver que el lacrado es en dorado, pero nuestro lacrado era en oro rosa. Montamos la invitación. Con la fajita. ¿Vale? Porque una vez lacrado, hasta luego. Entonces montamos, no saldrá el oro rosa aquí del lacrado, básicamente porque se me terminó. Este trozo se grabó mal en su día y lo he tenido que regrabar un año y medio después de haberme casado. Entonces ese lacrado ya no lo tengo. Metemos el cierre del sobre. Y en este caso yo puse unas florecillas secas. Que ahora las voy a montar al revés. Primero voy a hacer ahí, deshacer lo que es la cera para luego ponerla todo rápido. Hacerlo al revés, por Dios. Preparar primero lo que son las flores para meter el lacro directamente. Yo aquí no metí papel de horro debajo, pero queda mejor si lo ponéis porque no se adhiere al sobre. Entonces el lacro se queda en la cuerda y en las propias hojitas. De forma que si se quiere abrir y cerrar varias veces el sobre, primero es más sencillo y segundo se queda todo en su lugar. Así que nada, vamos a deshacer la cera para el lacro. Porque sinceramente esto podéis hacerlo con silicona caliente. Lo podéis hacer también con cera normal y corriente. Sin ningún problema. ¿Veis? Ahora monto yo eso así de prisa y corriendo porque está deshaciéndose malamente. Entonces lo montamos teniendo el cuidado de que coja todo el área, de que he pegado todo, porque claro, por ejemplo, de lo que es la hojita esta, el tronco era bastante gordito. Entonces, claro, necesitaba bastante lacre. Lo vamos a dejar ahí que seque, ¿vale? Porque tiene que estar unos minutillos. Despegamos y está el lacre. Perfectamente pegado ya. Y listo. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea. Si es que estáis pensando en hacer vuestras propias invitaciones, se puede. Yo hice absolutamente todo para la boda. Obviamente necesitáis tiempo, espacio. Pero se puede. O sea, yo lo hice todo. Hubo cosas que, en fin, al final, pues no me faltó tiempo. Pero esto yo creo que aunque lo compres, te va a faltar tiempo igual para una boda. Así que nada, espero que os haya gustado y aquí os dejo viendo la propia impresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!